Hola a todos, en este video vamos a empezar a hacer nuestro robot bipedo es un robot bipedo muy sencillo similar a nuestro brazo robot que hicimos anteriormente para ello vamos a crear los pies de nuestro robot crearemos un rectángulo de 60x80 copiaremos y pegaremos y bueno ya tenemos los pies es muy sencillo porque vamos a pegar los motores vamos a hacer el cuerpo vamos a crear un cuadrado de 80x80 y vamos a agregarle a este cuadrado las medidas o los orificios que necesita para colocar nuestros microsoft motores entonces vamos a abrir el archivo anterior vamos a abrir este archivo y vamos a copiar lo que hicimos apretamos CTRL C apretamos CTRL V acá va a aparecer el diseño que hicimos anteriormente para ello primero vamos a agruparlo ahí esta agrupada vamos a poner nuestra linea acá en el 100 en KG vamos a colocar este en el centro este vamos a poner en el centro vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a copiar y pegar vamos a jalar y vamos a seleccionar esto y el cuadrado vamos a recortar va a ser lo mismo acá bueno ahora lo que haremos será crear las rodillas de nuestro bipedo vamos a crear un rectángulo de 20 por 60 y vamos a crear un triángulo de referencia de 8 por 18 vamos a ponerlo acá vamos a seleccionar este cuadrado este rectángulo grande y vamos a convertir a curvas vamos a la herramienta forma vamos a crear un nudo acá vamos a crear un nudo acá vamos a eliminar este nudo seleccionamos y suprimimos seleccionamos este rectángulo seleccionamos este cuadro de referencia y lo eliminamos seleccionamos este cuadro de referencia y lo eliminamos de 5 milímetros vamos a colocarlo acá más o menos en el medio copiamos y pegamos vamos a colocar también un circulo acá en el medio también un rectángulo de referencia también un rectángulo de referencia vamos a dar altura 14 y lo vamos a bajar y lo vamos a bajar asumimos esta altura eliminamos el rectángulo de referencia ya tenemos nuestras rodillas de nuestro robot BPO vamos a agrupar control si control B cortamos control jalamos y ya tenemos la otra rodilla entonces con esto estaría listo todo para mandar a contar nuestro robot BPO aquí